gracias oye hoy me siento así como la de todo 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 lo que me sobra es que estas sillas tan hermosas en factor en dreams es lo que me encanta que los muebles te hacen sentir nice y a veces cuando vas a los salones bonitos llegas y tú dices haces cara así de cuando llegas a la quinceañera de tu prima de que elegante no que no tenían dinero oye pero mucha gente le pasa eso a la gente que viene a ver el salón factor en dreams porque se está bien bonito lo vi en la televisión pero está bien caro no está caro se los juro por la tarántula que se me está subiendo la mano no siento no de verdad es muy aún como se dice en español porque como ya tengo visa se me olvida un poco lo hispana que está muy barato o sea económico bonito elegante entonces cuando uno llega a estos salones y te sientes así con cara de soy la tía de la gorda de la quinceañera o sea no verdad pero oye ya se está acercando las fechas muy importantes porque ya estamos a 7 de diciembre verdad o sea estamos a a mitad de semana muy importante pero quiero que la gente agarre el facebook lo que se puede meter a ver las fotos de factory of dreams donde está factory of dreams este salón está en la elemontejano antes se llamaba salón romano pero de repente pues como que le echaron agua y lo bautizaron ahora se llama factory of dreams pero el salón romano está exactamente donde están las dos torres no las del 911 no dos torres no está la elemontejano que está mbc radio dos torres enorme enfrente está un gimnasio el people no sé qué luego están las tortas omar el bar manhattan aquí el estacionamiento bien bonito aire acondicionado calentón este nieve artificial nada no es cierto pero usted puede meterse también a la página y de repente o puede marcar 566 0202 verdad que si apuntador ve si yo soy muy inteligente no crean que me baso en nada verdad oye estaba estudiando porque la gente me dijo maruja ya no dices el sabías que lo que pasa que utilicemos una renovación de personal se están cerrando ciclos vamos a correr lo que viene siendo richi galas sale la gente más pesada tanto de peso de cuerpo como pesada de carácter no oye de verdad voy a revolver con mi sección sabías que porque me han estado diciendo llegan mails diario no siento ni correo tenemos no pero hay gente que si nos dice hay estás bien bonita te parece a belinda no que diga nos dicen de maruja porque sabías que tú eres un ícono de información estás en la lista tú dente loret de mola adela micha tú este el sopas o sea gente bien culteada culteada se dice hija culteada cuando uno como de agricultura de eso sí como que se pletrea pues como preparada les decía que sabías que con la maruja volvió o ya me queda grande está me acuerdo estás cuando esta pulsera lo usaba cuando era gorda yo un tiempo me ha de cuenta que empecé a hinchar bueno luego les cuento cuando era gorda porque está esta me quedan bien guanga hoy hablando de guangas quiero mandarle un saludo a una prima mía que ya se casa su cuarto matrimonio les li te mando un beso hija ojalá que de verdad este hombre no se meta a tu facebook vea tu pasado no es cierto no les li te quiero mucho el cuarto es el vencido ojalá me acuerdo con guanga la pluma mi prima o que la pulsera guanga hoy les decía él sabía es que cuánto tiempo llegó señor productor este con la novia celosa gracias ok no es que vieras como es celosa la fulana no es que de verdad la novia de él bueno esto ya no puedo porque a que continúe ok muy bien el 16 por ciento de las mujeres nacen rubias y el 36 33 por ciento de las rubias me enrede ahí es la parte en que quisiera que fuera grabado esto para editarlo miren lo que importa es la salud ahorita de la economía que si don al trono y eso que nos importa donde tengan el pelo ni cómo le nazca el cabello si rubias o esto verdad quiero darle un cachetadón a quien me escribió esta nota que no le entendí ni nada pero bueno voy a regresar allá recordándole que se metan al facebook al facebook de la maruja tv y también al facebook de factor en gris para que vean las fotos y si usted quiere hacer quinceñera todavía está en que esté a chamaca la chamaca yo sé que usted no le quiere hacer quinceñera porque se está portando mal mire dele unos cintas no que diga dele tiempo dele tiempo y a lo mejor se porta bien pero usted venga y vea el salón aparte lo callada la boca y si te portas bien porque luego unas chamacas dicen no le voy a decir quinceñera porque se porta mal la familia qué culpa tiene que la chamaca sea rebelde queremos fiesta también así que vamos allá y si usted se va a casar pues venga a ver que todavía hay fechas en el 2017 ok yo me llamo la maruja y regreso con ustedes al estudio ya de este fabuloso miércoles 7 de diciembre ok les mando un beso en el cachete porque en la boca se ingren adiós